De parte de la Defensoría del Consumidor, deseo informar que junto con el Ministerio de Economía hemos realizado a la fecha un plan de verificación para precisamente verificar el no cobro del FEFE y del COTRANS, los cuales son pues dos de las contribuciones que fueron pues eliminadas por parte de la Asamblea Legislativa de forma temporal por tres meses. Esta es una exposición que comenzó a ser aplicada por las gasolineras a partir del pasado día lunes y en estos primeros tres días de aplicación debo informar que ya hemos realizado la verificación en todas las gasolineras de nuestro país. Es más, en algunos casos hemos ya realizado una segunda visita, una segunda verificación precisamente para mantener la vigilancia en este importante sector. Estamos hablando de más de 400 inspecciones en un universo de 437 gasolineras a nivel nacional y en el mercado de los alimentos la Defensoría del Consumidor a la fecha ha realizado más de mil verificaciones a nivel nacional. Es un número importante que demuestra todo el trabajo y todo el esfuerzo de este gobierno para evitar la especulación y para preparar las condiciones a efecto de poder garantizar el traslado de la eliminación temporal de impuestos durante un año a estos 20 productos de la canasta básica y que también incluye importantes insumos agrícolas para fomentar y para mantener la actividad de nuestro sector tanto ganadero como también de agricultura. Así que nuestras instituciones de gobierno están trabajando, aquí se encuentra una representación importante de todo este trabajo, hay equipos que en este momento ya están siendo desplazados en el terreno en función de la distancia, este es un plan a nivel nacional. Así que pues estaremos informándoles en los siguientes días sobre cómo se va desarrollando este plan, pero este primer balance, este primer informe de resultados nos demuestran que las medidas están siendo acatadas de parte de los proveedores.